bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy amiga y amigo del signo de virgo vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot vamos a ver la fuerza la magia la energía con la cual las cartas se conectan con usted amiga y amigo del signo de virgo vamos a ver qué te predice y sobre todo quiero recordarte el virgo que si tienes alguna duda alguna incertidumbre alguna intranquilidad algún problema o algún conflicto personal problemas en el trabajo que sientes inestable te sientes lo que puedas estar viviendo yo te recomiendo que lo que tengas la oportunidad que realices una consulta personalizada conmigo a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 más 1 9 17 9 8 2 6 3 6 1 para mis consultas personalizadas también quiero recordarles amiga y amigo del signo de virgo que las cartas son predictivas y cuando las cartas son predictivas hablan tanto lo bueno como lo malo y esto es sumamente importante saber poder entender a las cartas que las cartas hablan lo bueno y lo malo bueno es así saber escuchar entender y procesar vamos con virgo señores la primera carta la primera carta virgo el mundo a mí me encanta la carta del mundo virgo porque la carta del mundo dice ponte de frente a la carta de frente a la vida ajusta de los cambios necesarios el mundo es una carta que representa los valores los principios las oportunidades la educación la formación la energía los hábitos y esta carta te indica que usted amiga y amigo del signo de virgo vas a comenzar algo nuevo en tu vida ok pero como la carta del mundo es una carta literalmente positiva donde tu vida se van a generar cambios donde tu vida vas a comenzar a estudiar vas a comenzar es más cuando yo veo la carta del mundo digo mira tú vas a comenzar en algo a nivel espiritual tú has comenzado a sentir cambios en tu vida y sobre todo a nivel espiritual hace años tiempo atrás tú no creías tú decías yo no creo en nada de eso pero cuando empezaste a sentir a presentir a conectarte dijiste wow esto existe aquella energía la carta del mundo habla del desarrollo a nivel espiritual aquí dice que usted virgo ha tenido sueños astrales aquí habla la conexión con lo espiritual mira el arcángel y para esto quiero decirte lo siguiente digo vas a vivir muchas experiencias vas a estar durmiendo y vas a sentir que estás viviendo otra vida hay momentos virgo hay momentos virgo en que tú sientes como un déjà vu hay momentos en que en tu cabeza parece como que si fuera una película sientes cuando algo está por suceder está por pasar virgo el mundo la carta de la luna escúchame bien lo que te voy a decir la carta de la luna escúchame bien lo que es bien interesante que esta carta está diciendo mucho cuidado con las personas que te vaya a hacer algún tipo de negocio porque la luna marca traición marca engaño a usted lo quieren envolver lo quieren engañar lo quieren estafar le quieren hacer un fraude con usted vive o con comparte una persona que lo comparte una persona que lo engaña que lo traiciona con usted una persona le va a dar la espalda usted le puede dar a esa persona escúchame bien comida ayuda a los amigos todos los que usted quiera y a la final esa persona le va a dar la espalda porque estas cartas dicen un bien con un mal se van a usted o una persona que lo traicionó la engaño usted con esa persona fue generosa fue generosa usted esa persona le contó cosas que a ninguna otra persona le contó usted con esa persona creó una especie de fraternidad una unión una amistad y esa persona lo engaña y lo traiciona mucho cuidado y negociaciones mira que ama con un carro entre los dos que ama con por una casa entre los dos el mundo y la carta de la luna habla de que hay que someter a juicio cualquier tipo de conflicto de problemas que tengas en tu casa o en tu hogar mire yo le voy a decir algo la carta de la luna con la carta del mundo dice que usted amiga y amigo del signo de vivo cuando usted era joven cuando usted estaba pequeño cuando estaba pequeña hubo alguien de tu entorno de tu familia alguien cercano que intentó hacerle daño o vida o abusaron emocionalmente físicamente sexualmente alguna condición que le dieron en tu vida y te voy a decir algo siempre has tenido temor amiga y amigo del virgo que de virgo que descubran tu pasado algo que te sucedió algo que te pasó algo que viviste no quieres recordar no quieres que te recuerden no quieres saber de algo que viviste en el pasado y no quieres que nadie se entere es algo que tiene guardado para ti fue un error fue un momento fue una situación no quieres saber nada la carta del 2 de copa a mí me gusta la carta del 2 de copa y te voy a decir por qué las copas representan alegrías oportunidades celebraciones reuniones cuando es un 2 de copa a usted lo van a invitar a salir a usted la van a invitar a salir usted a alguien se le va a acercar y le va a decir mira yo quiero salir contigo vamos a tomarnos unos tragos vamos a comernos algo vamos a hacer algo y me parece interesante me parece hasta importante el 2 de copa celebración reunión y te voy a decir algo cuando tengo el 2 de copa yo tengo muy buenos amigos a usted lo van a invitar a una fiesta a usted lo van a invitar a hacer ejercicio que no te quede la menor duda que alguien se te va a acercar y te va a decir mira que te parece si vamos a hacer ejercicio vamos a hacer yoga vamos a inscribirnos en un taller vamos a hacer tal cosa lo de copa es amistad equilibrio valores principios reuniones compartir 5 de basto la reina de espada si usted tiene escúchame bien porque estoy bien interesante el 5 de basto la reina de espada ok con el 3 de oro si usted tiene un local un local alquilado un apartamento una casa prepárese porque a usted le van a querer alquilar a usted le van a querer aumentar el alquiler a usted le van a querer aumentar el alquiler cuando veo a la reina de espada la reina de espada con el 5 de basto si usted nota que la vecina que el vecino constantemente discute pelea y buscar la manera evita discusiones con vecinos tú sabes que esta carta de la reina de espada del 5 de basto tu vecina o tu vecino va a empezar a golpear la pared el techo hacer ruido poner basura hacer cosas con tal de incomodarte usted debe ser inteligente ser inteligente si usted observa la reina de espada con el 5 de basto y usted ve que su pareja o la persona que está a su lado empieza a buscar la manera de pelear de discutir llevar la contraria y usted se da cuenta lo que quiere es crear un conflicto desde la espalda y salga está de mal humor está de mal genio no se siente bien está buscando la manera de pelear tiene la tiene y le voy a decir algo yo aquí me voy a me voy y me hago un examen de tiroides porque cuando la tiroides se altera empezamos a presentar problemas con la personal carácter el mal humor eso lo sabe la tiroides el azúcar entonces como que hay que estar pendiente de eso para no mira veo todas estas situaciones y digo muy cariñosamente si es mi pareja cuando se le pase porque no hacemos un examen médico mal que está pasando porque siento que de momento te altera te descontrola de repente no es su culpa las relaciones están para crear comprensión y eso es importante también por último para hacer cerrar con este reina de espada y 5 de basto cuando uno usted yo siento que usted virgo quieres que alguien salga de una casa de un terreno de una propiedad que es suyo es de su madre cuando llegó la reina de espada y el circo de basto y al lado veo la sota de copa yo digo espérate aquí como que con mi mamá está viviendo una sobrina un sobrino una hermana una tía alguien que realmente no le está cuidando siento que está usando de ella yo tengo que sacar a esa persona de la casa de mi madre o la casa de mi padre porque le falta el respeto abuso está haciendo alguna situación hay que estar pendiente con eso y aquí habla de los cuidados aquí habla de que hay que mantener cuidados dentro de la familia aquí hay una persona mayor que tiene problemas de salud y hay que acompañarle al médico hay que hacerle el análisis hay que ver cómo está atendiendo en la casa hay que estar pendiente de eso mira qué carta tan hermosa le salió virgo el sol virgo el sol y el 5 de copas que son alegrías y oportunidades mira vivo sabemos que la carta del sol es una carta de éxito es una carta de oportunidades estás viniendo con una energía espectacular vivo el sol es la luz es el comienzo es la oportunidad de desarrollar y comenzar actividades nuevas en tu vida ciclos que se cierran y oportunidades que comienzan el sol nace si en tu familia hay alguien que necesita un trasplante de órganos sea los riñones sea los pulmones sea el corazón lo que sea tenga la certeza virgo que ese trasplante de órganos va a llegar a esa persona si en tu familia hay que hacer un cateterismo hay que hacer una operación de corazón abierto porque esa persona va a salir con bien de esa operación si en tu familia de la persona que está enferma de cáncer de lo que sea haciendo quimioterapia lo que sea ten la certeza virgo que esa persona va a salir bien de la operación va a salir bien de todo lo que es con todo lo que se está haciendo para la salud el sol lo único y yo sé que te cuesta virgo por tu carácter y tu personalidad lo que sí te cuesta es perdonar porque cuando te fijas en algo cuando te metes en algo es difícil de sacarte pero el sol con el 5 de copas involucra el perdón hay que perdonar yo no te estoy pidiendo que lo lleves de la mano que lo lleve de la mano mi mejor amigo mi mejor amiga no no pero tienes que perdonar porque si no perdona es como que constantemente cuando vienen los recuerdos te estuviese tomando el mismo veneno con el cual esa persona te ha dejado durante años en tu vida perdona y de esa manera vas a ver cómo vas a el sol nacieron las ventas pero te voy a decir algo escúchame lo que vas a hacer en tu casa usted va a ganar en su casa y va a buscar un bol un bol a ese bol va a comprar agua florida vas a conseguir el agua florida vas a conseguir el aguardiente dulce un aguardiente que sea dulce vas a comprar girasol vas a comprar un girasol bonito uno solo un girasol bien bonito en el bol vas a echar la colonia 70 y vas a echar el aguardiente dulce y vas a colocar el girasol encima del girasol le vas a poner miel le vas a poner canela y lo vas a poner en la entrada de tu casa en la sala lo puedes colocar hasta en la cocina para que entre la frescura para que llegue la prosperidad para que llegue la abundancia para que llegue el éxito para que llegue la luz a tu hogar y te otorgue la energía y la fuerza que hoy te está enviando esta carta pero también si por alguna razón usted vive en una habitación porque está alquilada vive en un espacio pequeño métale en la habitación y usted verá cómo va a obtener suerte evolución, prosperidad mira trabajos, proyectos tu vida va a cambiar conéctate con eso cuando hayan pasado tres días usted agarra el girasol lo deshace con ese que está allí le coloca un poquito de agua y se mete en el baño se pasa una vela amarilla por la cabeza por el cuerpo pidiéndole a Dios siempre por delante Dios se pasa la vela pide salud, sanación riqueza, estabilidad todo lo que tengas que pedir lo pones en el piso te bañas con tu agüita tus cosas y luego te dejas ese baño encima y tú verás cómo las cosas florecen vámonos con Libra tu número de la suerte Virgo que por cierto vamos a darle like al video y vamos a suscribirnos al canal vamos a darle like al video y vamos a suscribirnos tu número es el 070780 vámonos con Libra vámonos con Libra con Libra